Hola chicos y chicas que tal estáis, espero que muy bien, soy Farrer y bienvenidos un día más a Zombie el capítulo número 3 Después de haber hackeado todas las cámaras de seguridad que nos había pedido Pepper Conseguimos llegar de nuevo al refugio chicos, sano y salvo, algo que todavía no entiendo como Después de que nos hubieran salido, ¿cuántos zombies? ¿5 o 6? No sé como chicos, conseguimos salir por patas y hostia, es que fue la puta hostia hermano, las cosas como son Por lo menos, lo bueno de todo esto, nos salvamos, la serie continúa y algo que me acabo de dar cuenta y es bastante interesante chicos Es que no hace falta que utilicemos los botiquines y los refrescos y todo eso si estamos en el refugio directamente Tomándonos en la cama y guardando la partida, nuestra vida se recupera completamente Por lo que tenemos que empezar a usar un poquito más la cabeza en este juego, más si cabe realmente Tengo, quiero que, a ver un momento voy a mirarlo chicos porque sería interesante Vale, a ver, tengo ahora mismo dos botiquines, una chocolatina y bastantes refrescos Esto realmente todos los objetos curativos lo tenemos que utilizar en el momento que realmente chicos Nos haga falta, si estamos cerca del refugio como que es un poco tontería Así que no, simplemente quería decir eso porque me parecía bastante curioso, no lo sabía Y es un dato bastante importante para la supervivencia del juego Sin más dilación, teníamos que ir a esta especie de cofre azul, como queréis llamarlo, con el símbolo del cuervo Creo que esto tenía algo que ver con el grupo en el que estaba Pepe anteriormente Que se dieron cuenta que iba a pasar todo el tema de la plaga y todo esto Así que, bueno, vamos a continuar, a ver si nos cuenta un poquito más sobre la historia de nuestro querido amigo A ver Aquí puedes guardar tus armas, tu munición y tus suministros Y esto es muy importante No puedes llevarlo todo encima cada vez que sales, pero si la mantienes bien aprovisionada Dispondrás de más opciones, mete en ella lo que quieras Sin duda, sin duda, sin duda Aquí quiere meter de cosas, chaval, mochila Vale, a ver Vería energética, ingir estos objetos, rellena tu parte Esto lo metemos Dejamos, creo que Otro pitiquín, porque realmente tenemos otro Tengo dos cocteles, vamos a dejar uno Un refresco Porque dos no me la quiero jugar tampoco El chocolate me lo llevo El tablón por lo que pueda pasar Y la linterna, os imaginéis que jugar linterna sería de muy tonto Y creo que con eso ya está, ya es suficiente Creo que más o menos puedo sobrevivir con esto Así que, ya está Vale, ahora que me dices, Pepe, vamos a ello Mierda, justo a tiempo Se acerca una horda Comprueba el radar ¿Qué es una horda? Hermano, me estás Me estás contando que los zombies entran en el refugio Es coña, ¿verdad? Es coña A ver Vamos a usar la cabeza Hay muchas puertas por medio No nos deberían de matar Vale, tenemos que limpiar el metro Ok Pues vamos a ello Señores, preparaos o no Allá vamos Que no me roden Perfecto Vale, creo que a este me lo puedo hacer directamente Perfecto Perfecto ¿Cuántos más? Oh Hola Bien Con calma Si me pongo nervioso es cuando realmente la podían Vale Cuidado aquí, aquí tenemos varios No te crees encerrado, Farrell, por Dios Cierra la puerta Vale No, 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 no A ver, repara aquí la pistola Vamos a ello Vamos, vamos A llegar en el día Madre mía No Vamos Vamos Muérete, por Dios Rematarlo Vamos Vamos Creo que acabo de completar la hora Así aprenderás la lección Aunque tampoco es que sean muy listos Que no son listos Que no son listos Que no son listos Pero no son humanos Que mal rollo Imaginaos que vuestra familia se convierte en zombies Dios no lo quiera Y espero que nunca ocurra Pero ¿Seguís capaz de rematarlos? Que Hostia Sigue habiendo más, tío De verdad ¿Tú qué pasa? ¿Que eres el lento del grupo? ¿O cómo va el tema? El problema es que creo que hay Otro por detrás No me jodas que se han metido en el metro, tío No No me parece precisamente algo bueno Vale, bien Vale, creo que ya está limpio todo Perfecto ¿Más? A ver La munición la hemos gastado de una manera bastante A ver Tonta yo diría que no Porque Hemos acertado la mayoría Pero Creo que después Tengo que empezar a poner tablones Porque el tema de que estén en la base Es un problema gordo Vale, ahí no por allí Ok ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué es un guanero? Ven, ven que te quiero hablar de una cosita No Es muy rápido Madre mía El palo de cricket es Dios, señores Vale Por aquí me viene otro Ok La cosa es que no Que no me rodeen Si más o menos los tengo dominados por el mapa No me deberían dar muchos problemas Vale, tú Compañero, ven aquí Hasta luego Hasta luego he dicho Bien ¡Ya está! ¡Basta! Creo que ya está Todo despejado Perfecto Descanso un rato Joder Vale, a ver Creo que voy a ir a la cama A guardar la partida Por lo que puede pasar, chicos Sinceramente Bueno, pues bastante bien Vale, pues sí La verdad es que sí, Pepe Tienes muchas razones Tengo que reforzar todo el metro Creo que tengo Unos cuantos Tablones Así que tengo que empezar a hacer cosas así, tío Eso me recuerda Eso me recuerda Que había por aquí una zona Con Alguna idea Va siendo hora de que Echemos un vistazo Al palacio de Buckingham A ver que se cuece Puede que hasta logres colarte dentro Si están ocupados Deshaciéndose de los infectados Al palacio de Buckingham Estás de coña, ¿no? Estás de coña Como comprenderás No me voy a meter al palacio de Buckingham Vale, a ver Creo que aquí es Esta es la zona donde estaba la puerta Con la barricada Me suena a mí que sí ¿Era por aquí? Estupendo Sí, sí, sí Elimina recuerdos Vamos a ver Vamos a ver si A ver si aquí Ahora en cada amigo Yo que sea por algo Chicos Ya que es nuestro refugio Vamos a conocerlo al 100% Vale, grandísimo Tiene que haber algo aquí bueno No me jodas A ver Cablones Cablones Que no es lo mismo ¿Qué cabrones? ¿Y eso qué es? Para recoger Tarjeta de acceso Tarjeta de acceso ¿Para dónde, tío? Hostia, interesante esto, eh Vale, a ver Creo que he escuchado un zombie antes No sé por dónde se estarán colando, tío Pero tengo que Comenzar Tienes que entrar al palacio de Buckingham Aunque esté lleno de infectados En ningún otro sitio encontrarás mejores armas y suministros A ver Si yo lo entiendo, Pepper Si a mí las armas, mejores armas y todo eso Me llama la atención, compañero Pero tío Vamos a ver Que ese espacio de Buckingham va a estar rodeado de zombies Como tú bien has dicho Y es un... Buah, me llevo el sub Vamos Y tanto Me llevo el botiquín Pero lo que menos canta un gallo Pero vamos Lo cojo Pero vamos Sobradísimo Y el bot de monotop también Me llevo todo, tío No puedo llevar más cosas en sí Vale, no pasa nada Muy bien, chicos Continuamos en nuestro camino hacia el palacio de Buckingham Ahora mismo estaréis diciendo Bueno, tal vez no os hayáis dado cuenta No lo sé Estaréis diciendo Farrell, tío, has cambiado de ropa Que eso está un brujería, magia, negra No, hermano Simplemente El juego se tenía que terminar de instalar Aún no estaba completa la descarga Por lo que Bueno, nos fastidió bastante El vídeo Así que directamente, chicos Falta bastante Dije Bueno, pues ya continuo Después Me he duchado Me tengo que cambiar de ropa Y por lo que Por lo que deducís, chicos Pues obviamente Tengo una ropa completamente distinta Vale Cerrar Vamos a ello Dos metros por aquí Vale, hay algo Tiene pinta de que sí Vamos a ver Podemos encontrar ahí Recoger Vale, periódico La verdad es que todo esto me interesa Así que vamos a mirarlo en un momentito Hermanitos ¿Es en mi guía? Sí, vale, perfecto No nos envidia Es en mi cuaderno Mi cuaderno periódico Este es el nuevo Creo que sí Vale, sí Área metropolitana 18 de diciembre de 2012 Puede ser la plaga del virus de Londres No hay motivos para alarmarse Dice el primer ministro El primer ministro ha hecho un llamamiento a la calma Y ha señalado que no hay motivos para alarmarse Bueno, a ver No hay motivos No hay motivos Si ahora mismo el ministro estuviera vivo Sí que habría dicho Vale, chicos No hay motivos Después de que la policía y los servicios médicos Hayan admitido su desconcierto Entre las tres muertes sucedidas en el sudeste de Londres Algunos expertos en materia de sanidad Creen que pueden ser los primeros signos de la plaga Que según John D. Un alquimista del siglo XVI Conocido como el Estradamus británico Ha resalido la ciudad en 2012 Las tres muertes acontecidas en este intensificado ¿Cómo? Las tres muertes acontecidas Están intensificando las especulaciones Se desconocen las identidades de los tres fallecidos Pero parece que lo único que tenían en común Era la proximidad geográfica Todo empezó justamente desde un punto Una fuente cercana al médico forense Ha dicho que todos gozaban de buena salud Permanecían... En serio, tío Bueno, pertenecían a distintos estamentos sociales Incluso tenían distintas edades No tenían nada en común Lo que nos hace pensar que se trata de algún tipo de enfermedad Dicha fuente se ha negado a proporcionar detalles acerca de los fallecimientos Y simplemente ha dicho que no es la mejor manera de morir En la rueda de prensa ofrecida ayer en Rolling Street El primer ministro dijo que la enfermedad Si se detecta a tiempo tiene tratamiento Pero se negó a ofrecer más detalles Como que sí Y tanto que se negó a ofrecer más detalles Como que está todo completamente jodido Ya os digo yo chicos que el ministro intentaba calmar a la gente Pero la... Realmente era la opción incorrecta Porque tendría que haber dicho a los hombres de TV Oye, que hay una pelaga Vámonos de Londres Pero no Intentó hacerse el héroe y la cagó bastante De verdad me está diciendo que tengo que continuar por ese pasillito No me mola Vale, pues nos ponemos nuestro querido palo de cricket chicos Y vamos para allá Sí, es por aquí Vale, perfecto Venga, va chicos Cada vez que estamos más cerquita Tenemos que tener mucho cuidado Tenemos dos botiquines Dos botiquines que espero a priori no utilizarlos La verdad Seguramente nos toca utilizar uno Y si la cosa se pone jodida de verdad También utilizará el otro Cosa que no quiero Porque no creo que los botiquines abunden demasiado chicos Vale, a ver, calma De momento continuamos en el metro Algo que realmente me reconforta Por así decirlo Eh, un momento Si me ha pasado algo Me había Eh, cruzar Vale, no Eso no me interesa Vale, vamos a apagar la linterna por aquí Madre mía Cómo pinta todo colega Salir Ahora sí chicos Farber nos tiene pinta De que hemos llegado al palacio de Buckingham Cuidado aquí Sobre todo mucho cuidado Creo que tenemos en total unas 26 balas Están bastante bien Fuera de cámara Me fui al mercado Volví al mercado chicos Menos mal que sobreviví Y pude encontrar un poquito de munición Así que dentro de lo que cabe No estamos tan mal No estamos tan mal Vale, a ver Si estoy muy callado ya sabéis que esta zona es bastante peliaguda Y no me quiero jugar chicos Si tengo que volver al refugio rápido Lo voy a hacer De acuerdo Si que es cierto que en el palacio de Buckingham Me han dicho que puedo Pepper, nuestro querido compañero desconocido Nos ha dicho que podemos encontrar muchos suministros Y sobre todo muy buenas armas Y es algo que hoy por hoy Ahora mismo Necesitamos como el comer chicos Como el beber o como queréis llamarlo Vale, vale, vale Eso es bueno Creo que sí ¿En serio? Vale, pues supongo que Pepper Nos dará cierta información Pepper Me estás viendo, ¿no? No te puedo hackear tampoco Así que supongo que me estarás viendo Desde la cámara del gran hermano Madre mía Qué mal rollo Qué mal rollo Cerrar Lo bueno de Buckingham Es que no es solo un palacio También es una fortaleza de alta seguridad Madre mía Te apuesto lo que quieras A que dentro hay más armas y munición Que en ningún otro sitio A ver Pepper Si yo lo veo bien De verdad Que toda esa munición Todas esas armas Yo la quiero Pero no tiene pinta Este plan Cabrón Vale, a ver, calma chicos Primera zombie del día de hoy Fuera ¡Ah! ¿Qué me estás contando? Calmate Farrell No pasa nada Hemos cometido un pequeño error aquí Pero no hay ningún problema ¡Fuera! ¡Fuera monstruo! ¡Fuera por favor! ¿Qué me estás contando? ¿Y esto es una broma? Gracias Vale, a ver Hemos empezado ya bastante mal, tío Muy pero que muy mal Me tendría que haber dado la vuelta No había un zombie Yo no lo he visto, tío Fuck Vale, pues ya nos hemos empezado Me ha quitado casi media vida, tío A ver si con un poquito de suerte Este zombie tiene nada Vale A ver, creo que habíamos cogido refrescos Y una chocolatina Vale, una chocolatina y refrescos Vale, perfecto Vamos a utilizar un refresco Es que Hay la chocolatina, punto No me la quiero jugar más, tío Y solo me queda ¡Uh! Aquí hay algo Zumo Zumo Perfecto Perfecto Vale, más vitalidad Menos mal A ver, Farrell Concéntrate, tío Que no hemos empezado De la mejor manera La verdad Vale, requiere ganzúa Ok Tengo que tener mucho cuidado Y utilizar el... El escáner ¡Madre mía! Lo que hay ahí Lo acabáis de ver, hermanos ¡Uh! Vale, esta zona No es buena Y ya os lo digo yo Madre del amor hermoso Lo que tiene que haber ahí Vale, pasamos por aquí Cuidado, eh Quiero que hay un zombie Justamente al cruzar, tío ¿Qué me estás contando? Vale, ¿está muerto o vivo? No lo sé Tampoco me la quiero jugar mucho La verdad Con tu permiso Y con tu permiso No, prefiero no complicarme Ahí vas ¡Tip! ¡Pero si te he matado! ¡Te he matado! Vale, gracias Bien, munición Perfecto La munición Hoy va a ser Lo crucial Lo más importante Del capítulo de hoy Pero sin duda ¿Saquear qué es esto? Vale, más munición A ver No me mola mucho, chicos Que me den tanta munición Por el simple hecho De que creo que El juego me está diciendo Es como que me está hablando Y me está diciendo Farrell El capítulo de hoy Va a ser muy complicado Hoy Mueres Y lo sabes Y es como Vaya por Dios Madre mía No me gusta esto Un pelón Está muy oscuro Esto está petado Esto está puto petado De zombies Tío A ver Hay que pensar un poco ¿De acuerdo? Tengo Cocktail en Molotov Muchas balas Realmente No estamos tan mal La dejo abierta Por si acaso No me la quiero jugar Vale Algo por aquí Sería interesante Dime que sí Dime que sí Dime que sí Va a ser que no Vale A ver Cada vez estamos más cerca También creo que estamos Utilizando la cabeza Y no nos estamos Desviando mucho De nuestro camino Vale 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 Esto se agradece mucho Desbloquear Por supuesto Que lo desbloqueo Vale Bien Incluso Incluso podría ir a A guardar la partida Y descansar Bueno no A ver Tampoco soy Voy a ser aquí Un muy cobarde Chicos ¿Era por aquí? Madre mía Esto Es un puto laberinto Y no me gusta Tío Ya os lo digo yo Es un puto laberinto Tío Madre mía Vale A ver Estamos bien Vosotros confíes en mí ¿No chicos? Si confíes en mí Yo confío En mis posibilidades Madre mía Cuervos Vale Eran cuervos ¿No? Vale Eran cuervos Menos mal Cada vez que veo Un punto rojo En el escáner Me muero Tío Cabeza ¿Eh? Eso es un zombi Lo escucho Lo escucho bastante cerca ¿Eh? Si voy a seguir despacio Lo siento Pero creo que La ocasión Lo merece Voy a intentar también Estar El máximo tiempo Con la luz apagada Por Para no liarla Para no liarla Vale Aquí hay algo Tenemos uno a la derecha Tío Vale Puedo subir No sería No sería tan mala idea Voy a probar Voy a probar Supongo Bueno Es que a lo mejor Los desgraciados Si que saben subir Y entonces me darían Vale a ver Pues me va a tocar Pues me va a tocar bajar De nuevo No ha sido tampoco Muy Productivo Subir Aquí arriba Al contenedor No se han enterado No se han enterado No se han enterado Yo espero que no se hayan enterado Que no te vean Farrell Que no te vean Farrell Grande Aunque tiene toda la pinta Compañero Que tienes que pasar Por la puerta Que está vigilando Ese zombie Sí señor Porque todos lo hacemos Lo más fácil posible A ver Con el ruido de los truenos Y yendo despacio Confío En que No Se entere Vamos A tu casa A tu casa Oh De dónde Has salido Bien Vale No viene ningún zombie Sí que vienen Vale Estamos usando muy bien La cabeza Tío Estamos manejando El entorno increíble No nos estamos dejando Que nos toquen Y son Que Queréis Obrach Y que Es bastante importante Vale Eliminar refuerzos Vamos muy bien No esperaba Que fuera también Hay nuestra Pecking excursion A parte de Buckingham Hay alguien dentro Cabrón Cabrón Vale A ver Chicos Sinceramente Ahora mismo No quiero gastar el botiquín Estamos muy cerca del refugio Y creo que lo ideal En este momento Sería llegar A nuestro refugio Utilizar el atajo Y curarnos directamente Descansando De acuerdo Y continuaremos Con nuestra aventura Sin gastar ningún Solo botiquín Que creo que es lo más ideal Ahora mismo Así que Con nuestro reviso Voy a hacer un pequeño corte Y ahora mismo Volvemos Muy bien chicos Ya estamos dentro Estamos en una especie De servidor Ese poco aquí es donde Se controla todo el palacio De Buckingham No tengo ni idea Pero parece la típica Habitación de seguridad Vamos a ver si podemos Echar un vistazo Y encontrar algo De utilidad Vale Ahí hay algo A ver Realmente Por cierto Conformadito el refugio También he cogido ciertos Elementos Para curarnos Chicos Porque Más vale premio Que curarnos Me la quiero jugar En ningún momento Y ya que teníamos Ciertos objetos Pues he dicho Porque no vamos a cogerlos Vale Cogemos el periódico Lo leeré Luego Al terminar Por ahí No hay ningún problema El imán A los refuerzos Y continuamos Hacia el palacio Oh Oh Cabrón Eh A ver Calma Madre mía Bueno Eso de De calma Ya no Lo veo Tan Claro Quima primero Tú Vale Y ahora tú Vengo para allá Te quiero enseñar un montón El palacio Perfecto Madre mía Me he cagado por un segundo Me han venido dos a la vez Vale No llevas nada Y no llevas nada Voy a utilizar Es que no me la quiero jugar Tío No me la quiero jugar Perfecto Ya Vamos Continuamos Estás dormida Cariño A ver No te quiero molestar mucho Si estás durmiendo Yo Te voy a llevar directamente al sueño Compiendo Rematar Es lo mejor Tío Es lo mejor Matarlos cuanto antes Y así que luego No nos den ningún problema Y no nos abrazan por la espalda Ni Ninguna clase de rollos Vale Venga Eso es el palacio Ya estamos cerquita Chicos No Mira Mira esos pobres desgraciados Han venido en rebaño Pensando que estarían a salvo Que la guardia real Los protegería Pero el sistema Solo se protege Así Que Dios ayude A los que solo se ayudan A sí mismos No lo olvides Vale Una tienda médica Una tienda médica Por ahí Un zombie Y no creo que me venga Nadie por detrás ¿No? Así que vamos a eliminarlo Y nos meteremos En esa tienda Chicos Que puede que con suerte Encontremos Algún botiquín Lleva un puto casco Lleva un puto casco Vale Bien Se lo he roto Quiero cubrirme la espalda Por si viene alguien Venga Va Solo me falta eso Zombies Con casco Se le da La hostia No No Fuera Fuera Largo Vamos Va Un poquito más A ver Por Dios No muere Que me estás soltando ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Vale Vale Lo estamos haciendo bien Lo estamos haciendo muy bien Vamos Por Dios Fuera Tú también fuera Eh A ver La broma Creo que ya está bastante bien Que ya tienes casco Colega Muere Vale Madre mía Chaval El juego se está poniendo muy jodido Vale Venga Adentro Vale Pues chicos Lo vamos a dejar por aquí Porque creo que el vídeo Está siendo ya un poquito más larguito Lo normal En el siguiente capítulo Continuaremos con nuestro camino Hacia el palacir Dunkeyham Nos falta encontrar Esas ganzúas Que seguramente Estén bastante escondidas Pero bueno No pasa nada La encontraremos Y nada más Nos veremos dentro de muy poquito Con muchísimo más zombie Adiós Los quiero